Hola buenas noches, aquí saludando a la señora Leti, bienvenidos a mi canal mujeres, señores saben que los quiero, bienvenidos a mi canal también ustedes, sé que por allá hay grandísimo, la mayoría de hombres son buenísimos para cocinar y lo digo por experiencia, porque déjenme decirles que yo tengo un cocinero en mi casa, que es mi esposo, pero en comida americana amigas, así es que acuérdense que tengo más de 35, 38, no sé cuantos años casada con este hombre, así es que me sé muchas recetas americanas, que poco a poco les voy a ir enseñando en mi canal, pero bueno les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y hoy vamos a tener una riquísima receta, que es murritos de carne asada, a mi estilo, así es que, pero está delicioso, espero compartirlos con todos ustedes y ya regreso con ustedes para decirles cuáles son los ingredientes, pues si amigas, aquí les comentaba yo los ingredientes que vamos a usar para esta receta, y pues como aquí pueden ustedes darse cuenta, miren yo voy a usar un chorro de naranja, un aguacate, cilantro, una cebolla, un jitomate, un poco de lechuga romana, a su elección, ustedes pueden escoger el tipo de lechuga que quieran, un poco de sazonador, verdad, para la carne, y vamos a usar limón, y pues no puede faltar un chile, no, un chile, un chile jalapeño para nosotros las hispanas, en nuestra cocina siempre tiene que haber un chile, un poco de salsa que yo ya tengo preparada por allí, pero también quiero enseñarles, amigas, miren, yo he comprado este, lo que le llaman un chat steak, que viene siendo como carne ranchera, verdad, no sé si la cámara lo puede ver bien, entonces está sin marinar, pero lo que vamos a hacer aquí, amigas, vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a marinar esta carne, vamos a quitar todo esto, y lo que vamos a ir haciendo es esto, miren, vamos a poner todos estos bistecitos aquí, verdad, que son poquitos, porque yo nomás quiero hacer un poquito para la vegeta, entonces lo que vamos a hacer aquí, le vamos a exprimir nuestra naranja, espero estarme grabando bien, amigas, estoy sola, así es que perdón, si de repente, voy a chequear ahorita, asegurarme que si se está, verdad, se está grabando bien, y déjenme fijarme, parece que si se está grabando bien todo, entonces le vamos a poner también lo que viene siendo limón, verdad, hay que poner esta combinación, miren, siempre esta carne hay que dejarla reposar de unos a, si es posible, una hora, para que agarre todo este, este contimento, que es buenísimo, y pues le sale a ustedes, porque yo odio cuando a mí me dan un taco de carne asada, o me dan lo que sea, si la carne no tiene sabor, pues para mí no sirvió, entonces aquí lo que le vamos a poner es todo el sazonamiento, verdad, que ya habíamos hablado ahorita, ya saben que en mi canal, aquí en el abajito de la receta, están los ingredientes que los pongo, levantan su bistecito un poquito así, y pues le van poniendo la sal, no, le vamos poniendo todo el marinado que pusimos aquí, y ahí les voy a enseñar, este, todos los ingredientes, lo baten un poquito, y lo vamos a tapar, y lo dejamos ahí olvidado, aproximadamente por una, una, una horita, y pues ya voy a regresar con ustedes aproximadamente en una hora, porque quiero que esto consuma, pues amigas, ya estoy lista para empezar a hacer esta picazón aquí en mi cocina, y quiero decirles que los invito a todos ustedes a que entren a mi canal, los reto a que se pongan, como dice una colega mía en el, en el, en YouTube, que se pongan ese mandil, y que empecemos a cocinar, aunque eso del mandil, miren, a mi se me olvida, a mi ando manchada, seguido estoy comprando blusas, porque las mancho, porque, pues me siento así como que estoy muy apretada, no, pero debería de usar el mandil, especialmente mi mandil mujeres, que está lindísimo, eh, los invito a que lo vean, y que escojan su mandil igualmente, pero ahorita, en este momento, vamos a empezar a picar todos los ingredientes para esta amiquísima reciente, este burrito de carne asada, miren, les va a quedar perfecto, ya ha pasado aproximadamente una hora, mi carne ya está bien suavecita, pero mientras, amigas, miren, vamos a picar todo esto, esta es la lechuga, yo quiero que la piquen a su gusto, que no al gusto de la señora Leti, piquenla a su gusto, porque, pues al final ustedes son los que se la van a comer a su gusto, ¿no? y déjenme decirles, contarles algo bien chistoso, para los que me titican y me dicen todo eso, de que señora Leti con sus uñas y que, acuérdense amigos, señores, ustedes, señoras, ustedes lo van a presionar con sus manos, pero para esos que no les gusto con uñas, pues ando sin uñas, señores, miren, cada 3, 6, 3, 4, 5 meses me quito las uñas y dejo que mis dedos descansen, que mi esmalte se componga y pero vuelvo a las andadas, porque yo amenazo con volver a ponerme mis uñas, yo sin uñas, me siento como que algo me falta, señores, porque de repente estoy acostumbrada a traer bien arregladas mis manos, así es que por favor, perdón, discúlpenme, pero hoy no traigo uñas, así es que gócenme, gócenme señores, mujeres, gócenme porque no traigo uñas, pero bueno, seguimos en la picazón, lo voy a picar así de esta manera y ustedes, pues como les comentaba, no piquenlo a su gusto, vamos a picar todo esto, vamos a picar la cebolla también y ahorita que ya esté todo esto, amiga, les voy a enseñar como vamos a quedar con todo esto que estoy picando y déjenme decirles que no les comenté que también vamos a usar crema para esta receta y pues mi salsa, una de mis salsas que tengo aquí en mi video y que por cierto está riquísima y pues lo vamos a ir picando de esta manera, en trozos pequeños para las que no les gusta mucho la cebolla y si ustedes son de los que no les gusta la cebolla, perdón, pues entonces no se la pongan, pero si quieren intentar este condimento que es la cebolla, aparte que es buenísimo para la salud mujeres, ok, pues les recomiendo que lo puse, jitomate, el tomatillo rojo, verdad, acá en este país se conoce como tomatillo rojo, jitomate en México, no sé en otros países como se llama, pero bueno, yo se los enseño para que ustedes vean y sepan de que estoy hablando, hay veces que me equivoco amigas, pero ustedes me quieren así y les quiero dar las gracias por quererme así con todo y mis errores, con todo y que me equivoco, perdón, gracias por acertarme de esta manera y pues aquí estoy porque como ustedes me acercan de esta manera mujeres, yo me atrevo a seguir, a seguir poniendo mis videos, compartiendo con ustedes lo que yo sé hacer, que es pues esto en la cocina, vamos a picar un poquito de cilantro también, al gusto, acuérdense como a ustedes les guste, ok, y todo esto se va a quedar de esta manera, el chilito pues ustedes saben, esto es opcional, porque yo ya tengo salsa, no, pero si ustedes le quieren poner un poquito, si no quieren usar la salsa y quieren poner este chilito, pues adelante, miren, píquelo bien al pasito, bien en pedazos bien chiquitos para que ni se sienta, este es opcional, acuérdense que todo esto es opcional, vamos a ponerlo así, vamos a picar también lo que viene siendo el aguacate en rajitas, y pues ahorita amigas que ya esté todo esto, les comparto con ustedes como quedó, miren nomás que riquísimo, pues si amigas, aquí como les estaba diciendo, aquí está todo esto que hemos picado, y pues aquí tenemos las rajitas de lo que viene siendo el aguacate, que se lo vamos a poner, y pues aquí está, miren amigas, aquí está todo lo que es la lechuga, la cebolla, el jitomate, el cilantro, y un poquito de chilitos, que los vamos a ir poniendo todos juntos aquí, y lo vamos a ir revolviendo, lo vamos a revolver para que nos salga esto sabroso, ok, y ahora así como dicen, este platito me quedó pequeño amigas, esto me quedó pequeño para lo que estamos haciendo, pero ya lo meneo ahorita, y vamos a ver como nos queda, pero esta es la idea, que quede de esta manera, y lo vamos a poner, lo vamos a guardar, porque pues esto es lo que vamos a venir nosotros necesitando para esta sabrosa receta, y mientras, pues bueno, vamos, vamos este, sacando lo que viene siendo las, el aguacate, que también, si ustedes no tienen aguacate, amigas, no se preocupen, ok, de todos modos, estos a, estos sabrosos a burritos, ya lo verán, que les va a quedar, pero, de lo más rico, así es que, ya ahorita comparto con ustedes, como lo vamos a hacer, y miren, aquí están las rajitas, de lo que viene siendo el guacamole, que vamos a usar para esta receta, y pues ya lo comparto con ustedes, y ya regreso en un minutito, para empezar, ahora si a manejar lo que viene siendo nuestra carne, que ya debe de estar, Dios mío, súper suavecita, súper suavecita, amigas, miren, ya absorbió todo lo que fue el limón, la naranja, la sal, entonces ahora, nos vamos derechito a empezar a preparar nuestro tomal, para hacer esta receta, pues déjenme comentarles, amigas, que también existe el burrito americano, eh, déjenme decirle, el burrito americano de carne asada, que en otra oportunidad se los voy a hacer, porque a mí me llamó mucho la atención cuando vi en un restaurante a American Carne Asada Burrito, y dije, oh my God, ¿qué es eso? lo pedí solo para investigarlo para ustedes, y lo vamos a hacer en algún otro video, les voy a enseñar cómo es el burrito americano para todos ustedes, así es que ya regreso con ustedes, y miren mujeres, perdón, porque a mí todo se me viene olvidando, será la edad, posiblemente, o que soy bien despidada, se me olvidaba el queso riquísimo, Jack Cheese, para este burrito, pero ya se los enseño cuando lo esté preparando, así es que mujeres no empiecen a preparar nada, hasta el final, que ustedes vean, todos los ingredientes que la señora Lety usó, así es que nos vamos a vico mal mujeres, porque ya debe de estar listo, así es que, síganme por favor, primero vamos a asar nuestros visteces, ok mujeres, miren que sabroso, déjenme prender un poco de luz ahí, para que se nos, y esto también tiene su chiste, déjenme decirles que esto, solamente se le da dos vueltas mujeres, una y dos, y ahorita que esto ya esté, ya esté listo para darle la vuelta, pues les voy a enseñar, les voy a ir enseñando, pero por lo pronto, así es como lo queremos, y así es como se va a ir cocinando, miren nomás que sabroso mujeres, ok, déjenme decirles que tiene un sabor, pero que les cuento, y ahí en la otra olla que ustedes ven amigas, pues miren, déjenme presumirles, este me hice unos, unos frijolitos, unos frijolitos fritos, para todos los que, miren, que sabrosos, son frijoles fritos para esta otra receta, no les digo mujeres, así es que, aguantenme allí con todos los ingredientes, que ya al final van a ver todo lo que se hizo aquí, ok, gracias, bye bye, pues amigas aquí estamos ya listas para hacer esta sabrosísima, empezar a picar la carne que ya hemos, me voy a hacer un acercamiento a la carne, porque yo no la quiero completamente muy dorada, la quiero más bien a un término medio, porque señores, porque si la dejamos demasiado dorada, es puro gabaso, y esta carne, mujeres, tiene un sabor, mmm, que para que les cuento, miren, así, sabrosa, aquí amigas, me voy a acercar, ustedes a cortenla a su gusto, yo la voy a cortar de esta manera, mira, pero pues al final ustedes son los que deciden como cortarla, ok, yo lo que voy a hacer, miren, voy a poner los tres pedazos, no se si la cámara la alcanza a mirar, miren, no esta completamente bien, bien quemada, porque a mi no me gusta, pero pues también a ustedes tiene la última palabra, no, lo que vamos a hacer, la vamos a cortar, creo que este cuchillo no me, no me ayuda mucho, vamos a ver este, uy, este si, la vamos a cortar así, en pedazos grandes, a ver, vamos a ver, porque parece que, voy a hacer un batidero aquí, mujeres, vamos a cortarla en pedacitos, ustedes cortenlas a su gusto, este es como la señora Leti lo corta, y luego la vamos a agarrar de esta manera, y la vamos a ir picando, mucha gente la pica cruda y luego la avienta al comal, pues ese es, este a su gusto, no, igual cuando estaba sazonada, si ustedes quieren, pues podían hacer lo mismo, así es que, así es como a mi me gusta, pero pues si ustedes la quieren picar antes de echarla al comal, adelante, pero miren amigos, esto es así como va quedando, y ahorita vengo, para enseñarles ahora, como voy a preparar este sabroso, burrito, pues, amigas, lo prometido es deuda, aquí estamos listos para hacer, crear este primer burrito, miren amigas, aquí esto es así, primero vamos a ponerle un poquito de crema, abajo, es porque este así lo quiere mi hijo, déjenme decirle, ok, mi hijo quiere un poquito de esto, y un poquito también, de lo que se llama, de los frijolitos que teníamos aquí amigas, vamos a ponerle un poco de frijoles, ok, vamos a ponerle la carne, ok, vamos a ponerle un poquito de, de lo que se llama la lechuga y todo esto, él no quiere mucho de todo, miren amigas, que sabroso se me han dorado, y pues ustedes, créanme que esta es una comida completa, porque tenemos de todo, y para todo esto, miren, déjenme decirle, que la pura carnita de esto está, ahora sí que, mmm, sabroso, mmm, mi burrito amiga no les pide nada, o sea, a ningún restaurante, porque esto está hecho en casa, al gusto de ustedes, ponganle, quitenle cualquier cosa que no les guste, pero con permiso señores, yo tengo que probar que fue lo que yo hice, mmm, 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 sobre eso, esto lo pueden acompañar con un rabanito, con pepino si se les hace muy enchiloso, mmm, a mi gusto está sabroso amigas, así es que las invito, las reto a que entren a mi canal, prueben esta comida, este burrito que les va a encantar, pero cómprense sus tortillas más grandes amigas, para que les quede un burrito, pero miren, insaciable, mi tortilla era chiquita, mmm, cómprensela más grande, y les va a quedar sabroso, así es que amigas no se olviden de suscribirse, los espero la señora Leti en mi canal, hasta la próxima, bye bye.